Dímelo Charlie, ahora mismo se encuentra en el álbum Release Party del Micha, por allá tenemos a Sandy, tenemos a Charon y todo el equipo completo. Dímelo Sandy. Dímelo Charlie, ahora mismo con el Monarca. Gente de Zona, ha estado sus productores, ha estado Randy Marco, pero bueno, tenemos ahora mismo el Monarca. Ver que uno de los cubanos está creciendo, que acaba de hacer un disco con Emilio Estefan. ¿Cómo se siente, gente de Zona, la bandera de la música urbana cubana? Pablo, súper contento. Yo creo que, bueno, yo con el Micha tengo mucha amistad hace mucho tiempo. Prácticamente comenzamos desde el barrio en esto. Creo que es un día súper importante para él hoy. Va a ser un paso grande este gran disco. Yo creo que con este disco se está superando una de las grandes barreras que tenemos nosotros los músicos de Cuba, que es la sonoridad. Y creo que en este disco que ha hecho Micha hay una diversidad de sonidos. Se está buscando un sonido internacional, se está buscando mezclar todo el talento que tiene Micha con todos los sonidos a nivel mundial. Entonces, el deber de nosotros es apoyarlo. Estamos súper felices con lo que está pasando. Por eso estamos aquí. Creo que este disco va a tener un gran resultado y espero que este disco se coloque con el número uno en todas las listas y va a ser la felicidad y el orgullo de todos los cubanos. Para muchos artistas, gente de Zona es quien lleva el camino de la música urbana cubana. Y muchos dicen que tú eres Benny de estos tiempos. Para Alexander, para gente de Zona, ¿eso es un reto o eso es vamos a estar tranquilos que estamos coronados? No, lo que pasa es que el éxito está en que, bueno, ni tanto así. Simplemente nosotros nos mantenemos trabajando. Yo creo que el éxito está en el trabajo que tú hagas, en las expectativas que tengas, en la manera que te sacrifique. Y creo que en el respeto que tú le des a tu trabajo, en el respeto que tú le des a la seriedad que lleva a hacer música, a abrir un poco el espectro a la hora de hacer tu música, creo que nos carecemos un poco de intentar llevar nuestra música a otro nivel cuando tenemos el talento. Creo que podemos hacerlo, el Micha lo está haciendo y es un ejemplo de superación, un ejemplo de que sí se puede. Una última pregunta. Pututi nos adelantó del disco, pero no nos quiso dar nada porque no le dan permiso. ¿Qué le puedo adelantar a la gente? Estamos terminando el disco, de hecho, hoy mismo acabo de terminar las últimas tres canciones del disco. Esperen un disco. El disco se llama Demasiado. Tengo muchas sorpresas en este disco. Espero que la gente la disfruten. Van a disfrutar un... Bueno, lo más importante que les voy a decir es que tengo un remix de una canción con Celia, utilizando la voz de Celia. Tengo muchas cosas, así que no se pierdan el próximo disco de gente de Zona Demasiado. En Monarca, en Dímelo Charlie. Venga, Dímelo Charlie, los quiero mucho. Venga. Ahora mismo, dímelo Charlie, se va al party de la tarde. Ese que tú vas caminito a casa. DJ Juz en la casa. Juz, cuéntame. En Micha, la preferencia, la gente lo pide en el programa. ¿Qué tal se mueve en Micha por ahí, por la 95? Ese es negro que es más Andunga tiene. No es de ahora, hace mucho tiempo. Y sí, la gente lo pide mucho. Es uno de nuestros artistas líderes de hace muchos años. Y, por supuesto, tiene que estar siempre en el ritmo 95 y en cualquier plataforma donde esté disponible la música cubana. Y ya lo dice su propio disco, para el mundo. Así que tiene que estar. ¿Podrá ser que se incluya en el D.I.U.s and Friends? Ahí está, confirmadísimo. El 17 de junio vamos a estar celebrando el Día de los Padres. Micha, Chacal, Señorita Dayana, la comedia de Bonco Quiñongo. Y muchas sorpresitas que tengo que no las puedo mencionar. Oye, a pesar de que estamos ya a buen tiempo detrás de ti para que vayas al programa y hablar un poco. Sabemos que el tiempo siempre hace media. Queremos felicitarte por tu nuevo tema. Gracias. Está muy bueno. Gracias. Y bueno, cuéntale a la gente cómo se te... Papá, eso, imagínate, lo que tú dices. Mucha gente me invita y es verdad. Y hay veces las personas, hay gente que no entiende. Yo acabo de salir de la estación ahora. Mi show, como la gente sabe, es de 3 a 7. Pero estoy en ritmo 95 de las 10 de la mañana. O sea, termino cansado. Ya aquí está mi esposa, están mis hijos. Entonces uno tiene que cumplir con los compromisos, pero también tiene que detener su vida. Porque si no, no se puede. Y quisiera ir a muchos lugares, pero no me da el tiempo, como tú dices. ¿Entiendes? Y con el tema, súper contento. Me junté con Leniel. Leniel es el compositor de esa canción. Mauro es el productor. Y le dije, oye, quiero hacer algo bailable. Quiero hacer algo diferente. Y nada, salió ese tema. Tengo tres temas más. Listo. Vamos a empezar a grabar el video clip ahora en estos días. Y nada, música para rato. Bueno, muy bueno el tema con Leniel. Leniel, quizás la plataforma de Dímelo Charly siempre va a estar ahí para DJ Youth, DJ Youth and Friends, el sirenazo, lo que quieras mover. Gracias, ma. Siempre ahí. Dímelo Charly. Charly. Aquí estamos en Dímelo Charly. Ahora mismo vamos al cubano. O sea, oye, Emilio, yo creo que esta pregunta se impone. ¿Por qué precisamente el Micha para ser el primer artista urbano cubano en estar bajo tu sello? Tú sabes más que todo, porque Micha representa, de verdad, las raíces cubanas. Como te digo, para mí, como digo yo, lo he dicho varias veces, esto es una esperanza grande de unir dos culturas. Vaya, yo vine muy chiquito, pero nunca me olvidé. Y rezo por mi país siempre y por la libertad de mi país. Ver a Micha, que tenga un triunfo, representa el éxito, yo creo, lo que puede ser nuestro país cuando esté libre. Antes de ir a ver la pregunta de Micha, si tú me permites, ahora mismo tienes mucha gente mirándote en vivo en Santiago de Cuba. Qué bueno. ¿Qué le puedes decir a tu pueblo? Sabes que eres todo un mito por allá por Santiago de Cuba. La gente dice viviente al lado, aquel lado, así. Tú sabes que lo principal es que nunca nos hemos olvidado nuestro país. Rezamos por ellos y esperando algún día poder regresar a mi casa y por lo menos hablar a tú, mis hermanos, que están ahí. Por lo menos más que todo, yo quisiera dejar un legado de esperanza, que si yo y Gloria pudimos hacerlo, ellos pueden hacerlo. Así que ojalá que este disco sea un disco, que sea histórico y más que todo con Micha, que es como un hermano, para mí. Y tengo un gran respeto por el talento que tiene, pero más que todo, ojalá que lo que esperamos de todos, que Cuba sea libre para poder tener la oportunidad de poder adquirir otro Micha. Pero que sea la puerta que abra este sonido que es nuestra raíz cubana. Micha, un artista como tú que le ha dado tantos éxitos y tanta gloria a la música urbana cubana. ¿Qué pueden esperar los bailadores de novedoso e interesante en Palmundo? Para el mundo, tienen que prepararse para bailar salsa, prepararse para bailar dancehall, prepararse para bailar hip hop, prepararse para bailar una música que ahora mismo en el urbano carecía de ella, entiendes? Una música con recursos, una música inteligente, una música que puede irse a nivel mundial con facilidad de la mano, tú sabes, el rey mío, como le dicen a Emilio. Para nosotros es un honor estar aquí en el lanzamiento del disco y los éxitos que le deseamos son enormes. En los Grammy nos vemos. Gracias. Oye, pero mirándote bien, Sandy, yo creo que se está riquísimo por allá. Ahora mismo tras bambalina con alguien que tiene mucho que ver con todo esto que está pasando. Diego, cuéntame, ¿los nepios cómo estuvieron para este momento? Los nepios ya pasaron hace tiempo, gracias a Dios tuvimos la oportunidad hoy de hacer el lanzamiento Release Party de Palmundo que salió el viernes pasado. Es un disco exitoso que es para, todo el mundo lo va a celebrar, le va a gustar, es un disco bien de lujo. ¿Por qué precisamente buscar al Micho a Diego y no a otros artistas? Bueno, yo en sí, el mundo mío es el mundo de la financia, yo le llevo la financia a todos los artistas cubanos y hoy en Micho hicimos una química del día primero. Y vi que había mucha oportunidad para crecerlo, creí en él y he creído en mí y aquí estamos hoy. ¿Tiene mucho que ver el Diego en lo que está pasando con Emilio Estefan o con lo que ha pasado? Yo y Emilio hicimos una química bien buena, hubo intentos hace unos años atrás para sacar un disco con Emilio y no se dio y ahora se dio, creo que sí. Entonces, ¿habrá presentaciones en Micho en Miami o se va a mantener? Van a, tenemos varias fiestas privadas, tenemos ahora el evento con DJ Juice, DJ Juice Express 1.17, pero tenemos nuestro propio evento que es para el mundo del concierto, que va a ser agosto 12, va a ser un concierto como nunca se ha visto aquí en Miami. Muchísimas gracias y bueno, muchísimo éxito con este disco, que ustedes se lo merecen. Gracias por el apoyo y por todo, gracias por todo. Dímelo Charlie, siempre ahí con ustedes. Charlie ahí, siempre con ustedes. Team Micha. Y dímelo Charlie, aquí en este álbum release, en este lanzamiento del álbum del Micha, sigue robándose a todos los artistas. Mira a quién tenemos aquí. Y mucha gente empezará a decir, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Y ahora vamos a saber qué fue lo que pasó. ¡Gardi! La salsa sigue, mi hermano. Muy feliz de estar por acá con el lanzamiento. Qué bueno que el Micha, un artista urbano, esté defendiendo este género de la salsa. Creo que eso nos hace falta. Que existan exponentes tan grandes como el Micha y por supuesto con la capacidad y todo el talento que todos sabemos. Pero muy contento de estar acá, de verdad, con ustedes también. Mira qué coincidencia. Y lo que ha pasado, mi hermano, es que vamos a estar en tu programa, en vuestro programa, para contar todo. Que yo sé que la gente como que está muy curiosa por saber. Muchos años, quizás fuera de los medios, pero ya estamos en la ciudad de Miami, donde nos reciben con mucho cariño. Y donde vamos a brindar mucha música todavía. Charlie, tiene la pregunta del millón. Una preguntita, Gardi, tanto tiempo y parece todavía un niño físicamente. ¿Te cuidas mucho la imagen? Mi hermano, siempre uno se cuida. Tú sabes, yo soy un poquito farandulero. Medio farandulero, pero no mucho. Pero sobre todas las cosas, siempre cuidándonos con la estética. Porque eso es lo que la gente siempre como que te valora. Y es parte de nuestra carrera, ¿no? Por tanto, creo que no es algo forzado. Creo que es algo que me cuido mucho. Mantengo un hábito de vida bastante cuidadoso con esto. Y al 100. En Dímelo, Charlie, te vamos a tener, obviamente. Pero un adelantico rápido de qué pasó con Gardi. Todo este tiempo que estuvo, a lo mejor no en los escenarios. A lo mejor todavía seguía haciendo música on the ground. Seguía trabajando, pero no estaba en los escenarios. Hermano, creo que esa es la pregunta del siglo. Que como lo vengo diciendo, fueron cosas personales. Cuestiones personales de la enfermedad de mis padres. Estuve, creo que viví una etapa de mi vida bien difícil. De lo cual ya me he recuperado totalmente. Creo que la música es algo que no puedo sacar de mi corazón. Es lo que me hizo ser y lo que me hizo que ustedes me recuerden. Y que existan programas como este también que defiende tanto la música y a los músicos cubanos. Verdaderamente, fueron temas personales. Y eso ya lo conversamos más bien en tu programa. Que sé que tiene mucha audiencia. Y sé que la gente está curiosa por ver lo que vamos a conversar, lo que tengo que decir. Yo solamente te puedo adelantar que el respeto de este equipo por haber tomado esa decisión. Gracias. De sacrificar tu carrera artística por esos temas personales que te vas a enterar en Dímelo Charlie. Porque a veces cuando uno está en el top de popularidad, tomar esa decisión no es fácil. Pero tomaste la mejor. Mucha gente me lo dice. ¿Cómo en lo máximo de tu carrera decidiste un poco irte? Yo sé que mucha gente se olvidó. Yo sé que otros me congelaron ahí. Otros me tienen guardado. Y de eso creo que se trata este nuevo momento de mi carrera. Creo que Miami es la plataforma correcta. Ahora creo que ustedes, que programas como este, son las plataformas correctas para estar cerca de la gente. Fui un artista súper que he entregado con toda mi gente, con todos los cubanos. Los cubanos que estamos en el mundo completo. Vamos a hablar muchísimo. Fueron temas personales. Pero lo mejor está por venir justo aquí. Si te quieres enterar qué fue lo que pasó con Garty, en Dímelo Charlie. Ahí va a ser. Mafio, ahora mismo en Dímelo Charlie. No me hable de Miami. Háblame qué está pasando contigo. Dímelo Charlie, qué es lo que en Toki Pride Chicken, en Guasamara con Yuca. Vamos a hacer entrevistas pronto. Oyeron? Para que estén claras de huevo. Oye, dime, dime, dime. ¿Qué traes de nuevo antes de llegar a Dímelo Charlie? Adelante la alcoola. No, no. Es que yo soy como una caja de chocolate. Tú no sabes lo que yo voy a traer. Este es Mafio. Dímelo Charlie. Ese es Mafio. Dímelo Charlie, qué es lo que en Toki Pride Chicken. Aquí nos encontramos al hombre que se robó todos los views. Se fue viral en su programa en Dímelo Charlie. El DJ Jerry. Tú sabes, gracias mi gente, bendiciones. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Me contaron de muy buena fuente que en La Habana, en la capital de la república, la gente se encargó de descargar e írselo pasando así a todo el mundo. ¿Qué te hace sentir estando ya en Miami que todavía la gente en La Habana se acuerde de DJ Jerry? Sí, es bueno, es bueno que la gente sigan disfrutando y viendo el legado que uno ha dejado y escuchando las cosas que no habían oído y entendiendo sobre la música. Aparte, que ellos no vivieron, que pudieron disfrutar en esa entrevista que tuvimos. Oye, ¿qué tú crees de esto que está pasando con Emicha, con Emilio Estefan, un disco para el mundo? Súper, súper contento por lo que está pasando con Emicha. Él siempre ha sido uno de los grandes artistas de la música cubana y es muy trabajador y muy talentoso. Y eso siempre trae el camino del éxito. ¿Pusiste alguno a tus manos en alguno de estos temas? En este disco no trabajé, no tuve nada que ver, pero bueno, sí estaba trabajando bastantes canciones con Emicha. Sin embargo, estás aquí apoyando este momento. Sí, claro, siempre apoyando la música cubana, porque el artista de la música cubana merece el apoyo de todos nosotros. Y siempre vamos a estar aquí. Sin embargo, estás muy pegado, porque cada vez que me llama y dice, no, tú eres aquí en el estudio de Jerry. Ya sé que montaste hasta mi voz para una presentación y todo. Ya, sí, no, estamos alistando. Pronto vamos a tener el programa de Emicha, Charlie, completamente cantando la canción ellos mismos. Eso está bueno, eso está bueno. Oye, Jerry, gracias por la oportunidad de haber llegado a Emicha, Charlie. Realmente tu programa ha sido el más exitoso de todos los programas. La gente lo ha aceptado muchísimo por toda la historia que contaste. Y infinitamente te damos las gracias. Y me puedo repetirlo para hablar de lo que estás haciendo. Dale, seguro, cuando ustedes quieran. Gracias por la invitación. A ver. Nada. Gracias. Oye, si ahorita nos quedamos a media hora, ya sí nos fuimos completos. Ya está Randy Marcos. ¿No sabes por dónde estás? ¿Si para aquí o para acá? El tímelo, Charlie. ¿Para dónde es esto? Randy, hablamos contigo por teléfono cuando estuvimos a Pututi, pero bueno, ya te tenemos aquí. Le preguntamos a Alexander, nada más que nos dio un adelanto. ¿Qué viene del próximo disco de Gente de Zona? ¿La gente quiere saber? Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que viene. Yo lo único que sé es que me tiene el cerebro hecho polvo porque salí ahora mismo del estudio. No, tremendo disco. Un disco muy interesante, creo que ha sido el disco que más relajado he estado en mi vida como productor con Pututi. Con los hermanos Pututi, porque estamos haciendo lo que queremos. Es un disco muy personal de nosotros, con la esencia de lo que siempre fue Gente de Zona. Ahora sí traemos Timba. Ahora sí traemos lo que es. ¿Llegó la Timba? Sí, sí. Bueno, hasta ahí te dejo. Bueno, ya él nos adelantó que iba a haber algo de ese. Traemos como bueno sin tuve la cabeza. Oye, se lo pregunté a Alexander, pero te lo tengo que preguntar a ti también. Siendo la bandera de la música urbana cubana, ¿qué se sienta que Misha esté ahora con Emilio Estefan y este disco? Chico, yo creo que todos somos bandera, todos representamos nuestro país y creo que cada vez que tú representas tu país en cualquier parte del mundo eres bandera. Yo soy muy contento, yo creo que Misha, yo lo conozco cuando estaba en la charanga, que la primera vez que lo oí en mi vida me sentí súper afortunado de decir, hay una voz nueva en el país del reggaetón. Sí, no, ¿te acuerdas? La idea surge de él. Él es el que está trabajando aquí en Miami en un estudio y empiezan algunas conversaciones y los cubanos a seguirle contando nuestros avatares diarios con las cosas que pasan en Cuba. Y él se emociona tanto que empieza a escribir esta canción y ya cuando él ve que es un hecho, que puede ser un tema que puede salir y que puede ser algo interesante, empieza a averiguar, bueno, con quién lo hago, con quién lo hago y se le ocurre. Me da muchas gracias porque dice él que me veía salir tanto en Cibercuba, aparte de que me había que cantar, que digo, yo creo que en su mente me tenía fresca por eso. Y entonces, bueno, me llamó, me mandó lo que tenía hecho de la canción, lo escuché y las lágrimas se me salían. Y le dije rápidamente, claro que quiero, claro que quiero grabar esa canción contigo. Hablaste de lágrimas, fuiste o eres siempre una de las estrellas de nostalgia cubana. Sí. ¿Cómo se sienten las lágrimas ahí recordando tu Cuba, tu malecón, toda esta historia? Bueno, fui el viernes, recorrí todo el lugar, yo siempre voy, recorro, miro, observo todas las réplicas que hacen de los lugares bonitos de allá de Cuba. Me lo disfruto un rato, esta vez no estuve mucho tiempo, estuve un tiempo corto, pero sirvió para ver todo lo que habían hecho. Y después trabajé ayer, que fue mi concierto, fue el cierre, fue la clausura y estuvo reventado de público. Estoy súper agradecida con toda mi gente de acá de Miami que acudieron y no puedo decir que solamente había cubanos, la gran mayoría eran cubanos. Pero se me acercaron de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de República Dominicana. Estoy muy agradecida con todos los latinos y los cubanos que fueron ayer a mi concierto. Aimee Novela sigue siendo una cubana exitosa, ¿qué puede esperar tu público, tus seguidores? Bueno, que siga siendo exitosa, es lo único que es la vida. Dímelo Charly, aquí con Aimee Novela. Dímelo Charly, lleva tiempo tratando de llegar a señorita Dayana. ¿Cómo estás de salud? Supimos que tuviste algún problemita. Ya me estoy recuperando bastante bien, todavía no estoy al 100, pero estamos aquí, que eso es lo importante, estar. Sin embargo, tuviste concierto en Flamingo hace unos días. Sí, hace solamente tres días. Oye, ¿estarás dentro del elenco que va a estar en The Youth and Friends? También. ¿Vas a tener algo, vas a poner algo nuevo o vas a mantener soltera? Bueno, como ya saben, ya no estoy tan soltera, pero sí, sí vengo con cositas nuevas y vengo con sorpresas, porque hay sorpresitas, algo que estamos preparando bien lindo en homenaje a Cuba. Normalmente dímelo Charly, quiere entrevistarte a ver si tienes un tiempo por ahí. Y no nos gusta mucho la polémica, pero bueno, yo creo que el tema sigue siendo trending. ¿Es cierto que tuviste algún problema con la diosa? Nunca he tenido un problema con nadie. Yo nunca he tenido un problema con nadie. Si hay quien no tiene contigo, es problema de ellos, ¿verdad? Exacto. Bravo. Muchísimas gracias, señorita Dayana. ¿Vas a ir siendo señorita Dayana ya? Claro que sí. Todavía no soy la señora de nadie, así que sigo siendo señorita. ¿No te han puesto el anillo? No, todavía, no me han puesto el anillo todavía. Eso fue en pecho. Ya después que me lo ponga, veremos. Ya lo viste, señorita Dayana, aquí, en el lanzamiento del álbum para el mundo del Micha en Dímelo Charly. Otro de los grandes ahora mismo en Dímelo Charly. ¿Tú lo conoces? ¿Cómo que es este? A ti me gusta que me digan, oye, eso es lo más familiar que yo siento cuando me dicen coqui. De verdad, me encanta. Ese es el nombre mío de guerra, de cuando era niño. Tú sabes, de toda la vida y siempre eso me lleva a mis raíces. Cuando alguien me dice coqui, me recuerdo de dónde vengo para saber para dónde tengo que ir. Tengo que confesarte que conocí al pombo de la mañana por Nos Vuelto el Tigre y a partir de ahí se acabó la historia. Ya no escucho ni el playlist de Dímelo Charly, nada más escuchando el pombo porque obviamente uno se divierte cuando va para el trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Porque te operaste hace poco. Sí, ya, recuperando poquito a poco la voz, de verdad que... Yo me preocupé con la de Poyito Tropical. Es que ese frágil, no, 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 vaya, eso siempre estamos... Pero nada, gracias, gracias a mis doctores, a las clínicas, a todos que me han atendido. Tengo un proceso de recuperación, ahora tengo que hacer bastante terapia de voz. Pero sí estuve bastante asustado porque este es el sustento de mi familia, el sustento de... Este es lo único que he hecho en mi vida y estuve preocupado, pero bueno, fui disciplinado y vamos para adelante, vamos para adelante. Hay mucho todavía, todavía me queda vos, un guaguancó de Carlos Valle. ¿Cuándo por el programa? ¿Cuándo te vamos? Ya, ya tengo unas ganas, tengo más ganas de hablar que en mitad, el Juanito es el italero. Tengo más ganas de hablar que todo el mundo porque tuve casi 15 días sin hablar y nada, voy a participar en todos los programas, colaborando con todos, me encantan todos los que están haciendo todo el mundo. De verdad que esta oportunidad de los podcasts y todo el mundo, coño, para no tener que esperar por nadie, desarrollar su talento por sí mismo, por su contenido, para mí es súper importante y me encanta. O sea, he colaborado con todos y voy a seguir colaborando porque me encanta ver a todos mis sobrinos así. Ya tengo una idea de que todo el mundo son mis sobrinos. Goki, ¿de ser el negrito de Sabadazo a ser el MC de casi todos los eventos importantes de Miami? Ahí, mi hermano, nada, con mucho cariño, de verdad, yo creo que hace falta más talento para ser buena persona que para ser artista y es lo único que yo quiero presumir, de tratar de ser buena persona, de tratar de hacer lo correcto, de tratar de dejar un legado, pero de lo que es el uso de la palabra respeto, ¿entiendes? Respeto a todo el mundo, quiero que a todo el mundo le vaya bien. La envidia no me gusta por ningún lado, ni me gusta sentirla ni me gusta provocarla. Yo soy una persona que estoy abierto, que saben de que lo poquito que pueda tener lo tengo trabajando, sin pisar a nadie, sin meterme con nadie, sin maltratar a nadie. Eso es lo que quiero yo y transmitirlo a la gente, todo el mundo tiene su manera, ¿entiendes? Yo respeto a todo el mundo, no doy criterios, no doy opiniones que no sean necesarias, pero por eso mismo, yo porque necesito prevalecer lo que es la palabra respeto, solamente eso. Y la libertad de Cuba, mi hermano, porque yo siempre estoy ahí. 100% Yo siempre estoy por respeto a los que me anteceden a la OCA, y yo me considero exiliado y no emigrante, porque no vuelvo hasta que no haya libertad en mi país. Muchísimas gracias, un honor para dímelo Charly, dímelo Charly, aquí, oye, tú que estás ahí, a las 40 de cada hora por la mañana, de luna a viernes, ahí está el chiste. ¡Pay, ve, tince! ¡Pay, ve, tince! ¿Tú sabes el chiste de, hay cuatro tipos jugando dominó, cuatro hombres así jugando dominó, dice uno, ¿sabes lo que son las estadísticas? Dice yo, yo sí sé, bueno, pues según las estadísticas de cada cuatro hombres, hay uno que es pájaro. Y el mundo se quedó mirando, dice uno, yo creo que eres tú. Dice yo, ¿por qué? Dice, porque estás lindísimo. Si algo se defiende en dímelo Charly, es precisamente juntar la fuerza y distinguir a los grandes cubanos. Cubano Noticias, de los más populares en este negocio, aquí mismo en la ciudad de Miami. Dime, ¿qué está pasando ahora mismo aquí para este dímelo Charly? Los mujeres no nos crean nosotros, ¿y te creen a ti? No, eh, bueno, para que nos crean, hay tremendo perro calor. ¿Cierto o no? Nada, eso se nos cree. Oye, nada, aquí compartiendo con ellos, ahorita les dije, buenísimo el trabajo que están haciendo. Algo diferente, me cuadra, me cuadra mucho. Y nada, hay que seguir para adelante, tenemos que seguir creciendo. Te podemos invitar, cuando quieras. Y ahí filosofamos. Y cuando quieras. Pero le tiramos a alguien o seguimos la puerta de cómo empezó todo esto. Lo que quieras. Oye, saludos para Dímelo Charly y el show completo. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. El party tonight es para el mundo. De la mano del papá, Esmicha. Bueno, sabroso, qué rico está esto. Está para bailar, no está en el aeropuerto. No quiero a nadie molesto. Yo sabía que llegaba mi momento. S.A. Eligencia. Echaremos. Salsa. S.A. Eligencia. Salsa. S.A. Eligencia. Salsa. Uah. Salsa. 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 Gracias.